¡Soy Jordi Sala de Darkarro, distribuidor de Metolius y estamos aquí en la Feria de Alemania y ahora os presento el nuevo Mastercamp de Metolius! Son en total 10 números, van del 0-0 hasta el 8. Habrán salido los dos números de talla grande que son 7 y 8 y ahora os explico los detalles del nuevo Mastercamp. Es un 30% más ligero que el año pasado, ahora el cable no da la vuelta entera con el plástico sino que es una cinta, lo cual es mejor porque es más pequeño o más corto pero a la vez tiene el mismo tamaño que el anterior. Pesa mucho menos, va con la cinta con la posibilidad de poder moverla para revisar si está la cinta en buenas condiciones y han puesto la hebilla del Mastercamp del mismo color que cada talla tiene su propio color con su mosquetón FS Mini del mismo color. Detalles importantes del Mastercamp, lleva dos cables pequeños aquí con la posibilidad que si uno se rompiera por lo que sea puedes seguir quitándolo. Luego Metolius incorporó el Kevlar, que es la parte de esa de aquí, flexible, muy dura y luego los detalles que tiene el Mastercamp de Metolius, como estos puntitos de color verde, amarillo y rojo donde te indica la posición correcta del Mastercamp. Es de los más ligeros y de los que aguanta más del mercado, hebilla es muy pequeña para que puedas introducir bien los dedos, es muy corta también para que puedas introducir bien los dedos, todos los detalles están estudiados para que sea un camp de los mejores que hay sin duda en el mercado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.